Hola que tal mis amigos de Dinoiser.com, en este video queremos compartir con todos ustedes las soluciones al inconveniente que hemos venido percibiendo en las últimas actualizaciones de Tractor Pro. Bueno pues que es lo que sucede, los chicos de Native Instruments desde la versión 274 han dotado a Tractor de una arquitectura de 64 bit, esto hace que Tractor sea más veloz, sea más robusto, tenga un mejor rendimiento, pueda realizar procesos en paralelo, además de que también puede utilizar más memoria RAM y hace que Tractor sea más sólido y más fuerte a la hora de trabajar. Pero el inconveniente será que al tener una arquitectura de 64 bit, Tractor ya no sea compatible con drivers que tengan arquitectura de 32 bit. Para esta solución hemos escogido el Denon DNMC6000, en donde como ustedes pueden observar, no se encuentra el Denon ASIO instalado en el computador. Pues bueno, hay dos soluciones, vamos con la primera. Lo que tenemos que hacer es cerrar Tractor, luego vamos a la página web que es www.asio4al.com. Vamos a descargar un driver ASIO. Este driver es completamente gratuito, lo pueden instalar sin ningún inconveniente. Lo descargamos, bien lo guardamos, una vez que esté descargado es un archivo pequeñito, lo instalamos sin ningún problema. Le damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, le damos a siguiente. En la primera opción está el instalador del driver, en la segunda opción está la compatibilidad con software Rewire y en la tercera opción están las configuraciones offline. Yo prefiero darle solo a la primera. Le damos luego a instalar, nos sale terminar y abrimos Tractor. Esperamos unos segundos. Muy bien, ingresamos a Tractor y ahora sí tenemos aquí ASIO FORAL. Seleccionamos ASIO FORAL, vamos a Settings. En este caso, como les contaba, tengo instalado el controlador Denon. Seleccionamos solo ese controlador. Ojo, solo ese controlador. Las demás opciones deben estar deshabilitadas. Una vez que está realizado este proceso, cerramos el driver. Vamos a la configuración de la salida. seleccionamos Output Master 1 y 2 y Output Monitor 3 y 4. Y ahora sí, cargamos una canción para probar. Y podemos ver que el archivo en efecto está reproduciéndose. Esa es la una opción en donde utilizamos el ASIO FORAL. Cerramos Tractor. Vamos al explorador de Windows. Vamos al disco duro C. Vamos a archivos de programa. Vamos a la carpeta de native instruments. Vamos a la carpeta de Tractor 2. Aquí podemos ver que existe un ejecutable dentro de x86. x86 significa 32 bits y x64 significa 64 bits. Lo que vamos a hacer es crear una carpeta que diga x64. Cogemos el archivo ejecutor de Tractor y lo guardamos dentro de esa carpeta. Luego vamos al x86. Le damos clic derecho. Copiamos el archivo y lo pegamos donde estaba el otro archivo de arquitectura 64 bits. Le damos clic. Abrimos Tractor y listo. Vamos a Audio Setup. Podemos ver la configuración anterior de ASIO FORAL. Y ahora sí, nos aparecen todos los drivers con arquitectura 32 bits. Escogemos en este caso el Denonacio Driver. Nos vamos a Settings para ver si está perfectamente cargado. Como podemos ver, está todo muy bien. Le damos OK. Le damos a Close. Cargamos algún archivo para hacer la prueba. Y vemos que está funcionando a la perfección. Muy bien, esperamos que se hayan resuelto sus problemas. Ha sido un gusto.